¡Llegó la cumbia! Con ese tema decimos Chile, limón y vinagre. Chile, limón y vinagre, aquel cabrón que esté cerca de una niña. ¡Báile! ¡Mejor que se vaya! ¡Sí, báile, báile! ¡Ahora, ritmo de cumbia! ¡Que se abra la rueda! Con ese número damos la más cordial bienvenida a toda la gente que viene del Distrito Federal. Aquellos que tomaron su avión, que están presentes en esa noche. La bailarina número uno de todo México. La más conocida, la que nos acompañó por 45 días a los Estados Unidos en 2007. Su nombre, la Chaparrita Luisa, hoy presente. ¡Y la San! 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 ¡El La Fricks! ¡Y la organización carísimos! ¡Noé! ¡Club! ¡Club! ¡Sangre a Nueva! ¡A darle pareja! ¡Ahora! 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 ¡Que se supone! ¡Súbele pareja! ¡A esa para toda la banda chiquis guepa! ¡No nos habían invitado nuestros cabrones a su fiesta! ¡Yo sí los invito a la mía! ¡Súbele pareja! ¡Ahora! 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 ¡Se llama! ¡Asa para todos los locos 13! ¡San Martín de Suenuca! ¡Inseparables de la Reforma! ¡Sí, señor! ¡Y su nombre, monos! ¡Asa para los sueños! ¡San Martín de Suenuca! ¡Para los sueños! ¡Para los sueños! ¡Para la libertad! ¡Para Xolos! ¡Para Xolos! ¡Pau, chico! ¡Te amo, Maritza! ¡Soy el Xolos! ¡Suele, Xolos! ¡Suele! ¡Qué pinche power! Para toda la banda, Rup, 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 Rup. Rup, 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 Rup. Rup, 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 Rup. 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 Rup, Rup, Rup. Rup, Rup, Rup. Rup, Rup, Rup. Rup, 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 Rup. Rup, 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 Rup. Rup, Rup. Rup, 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 Rup. Rup, 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 Rup. Rup, Rup. Rup, Rup, Rup. Rup, Rup, Rup. Rup, 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 Rup. Rup, 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 Rup.